A la carta en Telemundo 51 es presentado por Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Si les gusta la comida asiática, pero no quieren dejar el toque latino, estoy en un lugar que les va a encantar. Paikín, en el Dorale, y les quiero presentar a su chef ejecutivo y socio de restaurante. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación, César González. Gracias a ti por venir hasta acá, por darnos tu tiempo y ayudarnos a salir en tu prestigioso programa. Gracias, César. César, tienes unas delicias increíbles, pero lo que más me llama la atención es que son recetas súper originales e innovadoras. Así es. Taikín significa buena fortuna y es el mantra que nos cubre acá en Taikín. Y bueno, mira, tenemos cerca de 90 platos en el menú, todos platos con toque latino. Nosotros somos un sitio asiático que fusiona comidas de varias regiones de Asia, pero todo tiene raíz latina también. ¿Con qué voy a comenzar? Mira, tenemos la sushi arepa, que ha sido un súper boom, ya tiene un año con nosotros en el menú. Esta es una arepa que la hacemos con el arroz de sushi frito, ¿verdad? En forma de arepa y se carameliza. Tenemos de varios tipos, esta que tú estás comiendo es la de cangrejo. ¡Qué rica está! Es espectacular. También tenemos por acá el fire roll. Es un roll que tiene topping de plátano maduro con queso brie y es increíble. Ese viene fundido, lo fundimos con antorcha. Por acá tenemos el rosa roll, es el más nuevo en el menú. Este tiene apenas 10 días. Tiene también plátano maduro, tiene camarón, tiene aguacate. Y este que tenemos acá es nuestro Taikin Bum. Es el único roll que lleva el nombre del restaurante. Envuelto en una hoja de soya y tiene salmón, tiene aguacate, tiene cebollín. Viene también con un atún ligeramente sellado, con caviar de trufa y con un carpaccio de trufa. Tenemos el vaho de picaña. Esto es una picaña que ahumamos durante dos horas y acompañamos ese vaho con una salsa de queso a base de sake con queso parmesano, rellano y cebolla caramelizada. Este es el short rib. El short rib nosotros lo marinamos durante 24 horas, luego lo sellamos y luego lo estofamos en el mismo marinado durante 8 o 10 horas, dependiendo de la carne. Esa pequeña costra que alcanza junto con la suavidad te lleva al más allá. Está exquisito, exquisito. Tiene un puré de papas trufados. Todo ha estado exquisito. Gracias, César, por la invitación. Gracias a ti por venir. Los espero por acá. Me despido usted desde Taiquín, en El Doral. Yo soy Mariana Rodríguez. Continúen con más.